Música Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Y respondí que peleamos, más muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Música Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Besos y deseos Pasión y ternura Dos personas que se aman Y estando en la cama Hacen mi locura Y aún sigo viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música Música A veces discutimos Y hablamos de más Música Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Música Hoy estamos juntitos Música Y mañana ni nos vemos Música Música Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos Música Entre golpes y besos Besos y deseos Pasión y ternura Música Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Música Y aún sigo viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Música Música Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música 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 Música